¡Gracias a todos por comentar! Nos acaban de revelar el final de la cuarta temporada Literalmente acaba de salir un trailer con escenas Lady Noir Donde Ladybug besa a Chat Noir Y cambia totalmente el concepto de lo que creeríamos que iría pasar al final de la cuarta temporada Además de nuevos villanos, nuevas escenas Y una nueva esperanza de ver los capítulos este mes El canal ucraniano Plus Plus estrenó este nuevo trailer Y le dio competencia a Gloob Quien, espero, no se queden atrás Y lancen más trailers y de una vez estrenen el final de temporada Así sea de desorden El hiato nos está matando, literalmente Tráete las papitas y un kilo de jugo que ya vamos a comenzar Púchale play a la intro En una de las escenas del trailer vemos a Marinette sonriendo Justo antes de tirar el cómic que hicieron Mark y Nathaniel en Gabriela Gress ¿Será que finalmente se declaró y Adrian se queda en París? ¿O se invertirá el cuadrado moroso y se celebra que ya no siente nada por él? Estas preguntas no me dejan dormir por la noche ¿El nuevo poder de Shadow Mod? Vemos al inicio a Shadow Mod con efectos especiales ¡Mira esa postproducción, hijo! Y parece fundirse con un fondo estrellado O más bien un fondo oscuro con varias luces Como si se estuviera haciendo uno con el universo Cuando esto para vemos su cara sobre el paisaje de París ¿Esto es solamente una edición de la persona que subió el trailer? ¿O será que de verdad Shadow Mod logró desbloquear un nuevo poder al final de la temporada? Ahora, también cabe la duda de que podría ser un efecto solamente para darle dramatismo a su plan malévolo al final de todo Sin embargo, también es muy probable de que haya encontrado otro poder de sus Miraculous Y ahora puede haber a todas las personas y sus sentimientos al mismo tiempo Es decir, haya extendido el rango de su poder Y me refiero a verlas en realidad, no solamente sentirlas Si es lo segundo, cuidado a todos porque significa que ahora sus poderes tienen más alcance y hasta podría vigilar a todos Alerta, Lady Noir, gente Repito, Lady Noir En el trailer nos mostraron dos segundos de un beso a Lady Noir Y lo que es mejor fue Lady Bag quien le dio el beso a Chat Noir Y lo que es mucho mejor parece que Chat Noir está emputado por algo Y Lady Bag lo besó para hacerlo sentir mejor Porque es su gatito Y lo quiere mucho Esto me da mucha emoción ¿Acaso se invertirá el cuadro numeroso? ¿Qué va a pasar en el final de la temporada? ¿Mi cruce fijará en mí? Todas estas preguntas van a tener respuesta al final de este video Pero antes, sigamos analizando este momento Ella se ve feliz cuando se va Pero lo triste es que Chat no Sí, justo antes de que le dé el beso Chat es enojado con el sueño fruncido y los ojos cerrados Cuando Lady Bag le besa en la mejilla Él, de hecho, se sorprende por unos instantes Incluso sus orejas están bajas Él la ve con los ojos entrecerrados y las comisuras de su boca hacia abajo ¿Por qué puso esa carita? Como pasa muy rápido Puede ser solamente un frame antes de que haga otra cara Pero lo dudo porque tarda demasiado y no se ve otro cambio Muy probablemente sigue molesto y no confía de todo en ella O puede que solo esté sorprendido y confundido De cualquier manera, algo sucedió Por fin, el Lady no volvió, gente Aunque, queda la duda de qué es lo que pasa en esta escena Porque también se me ocurre de que tal vez Lady Bag dejó de lado a Chat Noa en este plan Para atacar a Shadow Moth Y es por eso que no lo vemos en la imagen que se filtró Donde Lady Bag está armando el plan con todo el equipo Y es por eso de que Chat Noa está triste ¿Otra vez lo están dejando de lado? Akuma? Una de las cosas más impactantes del avance Es que nos muestran a un nuevo villano Pero parece mucho más siniestro que los demás Digo, la cosa esta pisó a un autobús What the fuck Ahora, ¿Quién o qué es? No lo sé Muchos dicen que es Kuroneko Pues, bueno, Kuroneko en español es gato negro Y esa cosa es de color negro Yo creo que Kuroneko es Félix O tiene algo que ver con Kagami Y eso sería a otro episodio Además, no le veo sus orejitas Así que gato no es Su diseño se ve más como un amok Un humanoide solamente Tiene un casco de metal Y picos en los hombros Y brazos que lo hacen ver intimidante Yo personalmente siento que se trata Del capítulo contraataque o Strike Back Porque Riesgo o Risk Está confirmado que será un akumatizado Así que puede que esta cosa sea contraataque Es decir, el amok de Riesgo Puede que esta cosa realmente sea riesgo ¿Quién sabe? Pero de que se viene algo fuerte y grande Se viene algo fuerte y grande Ya que no sé cómo van a poder vencer A este robot gigante Siempre que hay cosas enormes Peleando contra Lady Bagishat Noa Demoran mucho más en vencerlos Y requieren ayuda de muchos, muchos héroes ¿Por qué está tan molesta Marinette? Justo al inicio podemos ver a Marinette Enojada saliendo de su escuela Y detrás de ella un helicóptero Y un camión de construcción ¿Es que están construyendo algo en la escuela? ¿Hubo un daño en la ciudad por un villano Y ella no pudo estar allí? ¿O será la escena de cuando se entera De que Agen se irá con Lila Y va a impedirlo? Un par de segundos después Vemos otro clip de ella en el suelo Y Alia agarrándola Pero si notan En la primera escena No hay carros Y en la segunda sí Probablemente cuando se cae Y Alia le ayuda Se trata de otro capítulo Veremos a varios superhéroes de vuelta Incluye a los hermanos Kufain ¡Los amo! Veremos a Lady Bagge entregarle El Miraculous a Kim Reina Rush también volverá Pero ella actuará por su cuenta Porque en la reunión de superhéroes No la vemos Y es obvio que no deben saber Que sigue siendo una superhéroina De hecho En un adelanto anterior De Mundo Glove Con Reina Rush y Lady Bagge Celebrando por otra organización Perfectamente organizada Nos demuestra Que pues probablemente El corto Donde están varios portadores En el trailer Que nos mostraron Fue parte de un plan Que idearon Reina Rush Y Lady Bagge juntas Lo que me preocupa mucho De este corto Es que siento que están alejando Mucho Chat Noir Literalmente No lo vimos muchas veces En el trailer Y pues siento Que la relevancia de él En estos 5 capítulos Que quedan Va a ser muy baja Y por eso es que Está tan molesto En la imagen Donde Lady Bagge Le da un beso Me da un poco de inquietud De que Lady Bagge Le intente darle un beso Para elevar su Como decir Sus ánimos Pero Al mismo tiempo Siento que Chat Noir Necesita poder descargarse Con un amigo Al igual que Lady Bagge Tiene a Alia Chat Noir no tiene Absolutamente nadie Más que a Plaguita Que no es un ser humano Y no entiende totalmente Los sentimientos de él Siento que le falta Un compañero Y espero que en algún momento Sea Nino Aunque él es muy malo Ocultando secretos Me gustaría que en algún momento Sea él Para que pues El pobre de Adrian Pueda descargarse Esto de que Adrian está molesto Me pone algo incómodo Ya que Me da un poco de miedo De que decida Alejarse un poco De Lady Bagge Al final de temporada Definitivamente El hecho de que Lady Bagge Tenga una amistad Con Rena Rouge Es un peligro Para su relación Con Chat Noir Y espero poder ver Un desarrollo de esto En los últimos capítulos Espero que simplemente No lo dejen en el aire Pero bueno Ustedes que pensaron De este avance Estuvo muy chido Si o no Me gustó Que simplemente Nos dio pistas Para poder sacar teorías De los próximos capítulos Y ahí Es donde entro yo Chicos No olviden Dejarme en los comentarios Que es lo que opinaron De este trailer Y también No olviden Que estoy haciendo streams Prácticamente todos los días En mi Facebook Estoy haciendo streams De Fortnite De Demon Slayer Y de otros juegos más Que me han recomendado Así que vayan Suscríbanse A la página en Facebook Bueno denle like A la página en Facebook Y si pueden Nos vemos ahí Muchas gracias Por quedarse al final del video No olviden tomar agüita Y hacer mucho 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 ejercicio Y nada Los quiero un montón Más bien Antes de terminar Quiero decirles Que voy a abrir Próximamente El club de fans del canal Para que puedan recibir premios Toda la semana Vamos a sortear Juguetes exclusivos De Miraculous Ladybag Así que nada Tengan al pendiente Que en los próximos videos Lo estaré anunciando Los quiero un montón Bye Bye ¡Suscríbete al canal!